Ayer en horas de la noche en una vivienda ubicada en el barrio Obrero de la ciudad de Pedro Juan Caballero una persona que estaba a bordo de un biciclo empezó a efectuar disparos contra esta propiedad que pertenece a un comerciante quien además es hermano de un efectivo de la policía. El compañero Marciano Candia nos amplía la información, Marciano. Sí señor, situada sobre la calle Agustín Pío Barrios y San Alfonso María aquí en el barrio Obrero de Pedro Juan Caballero la casa de un comerciante que posteriormente se dio a conocer la identificación a través del informe policial se trata de José Máximo Villalba de 50 años de edad, un sujeto a bordo de una motocicleta en forma solitaria cubierto con casco protector se instaló frente al portón de acceso de la familia de la vivienda específicamente alrededor de la diecinueve cincuenta y efectuó varios disparos de proyectil de calibre nueve milímetros posteriormente la policía intervino a través de la comisaría tercera como también la brigada correspondiente donde levantaron un total de diecinueve vainillas servidas y percutidas de calibre nueve milímetros hasta el momento se desconoce mayores informaciones respecto al hecho la policía ya empieza la investigación correspondiente a pesar de que la neblina también cubrió gran parte del circuito cerrado no se pudo verificar muchas cosas hasta el momento hablamos a continuación con el subcomisario David Pereira, su jefe de la comisaría tercera quienes intervinieron posteriormente. Sí Marciano, enseguida vamos a escuchar ese testimonio pero antes de vuelta a repasar estas imágenes porque podemos ver efectivamente como los disparos que efectuó esta persona que estaba a bordo de la motocicleta terminaron impactando contra esta propiedad están las marcas que dejaron estos disparos en lo que sería la estructura de esta residencia en la otra imagen se podía ver eso decías Marciano que a través de esta imagen a la que pudimos acceder se puede determinar cómo actuó esta persona Sí, efectivamente estaba a bordo de una motocicleta aproximadamente o presumiblemente de 125 cilindradas una de mujer el casco protector que ha utilizado según la información es de color oscuro tenía campera, pantalón, jeans y bota aparentemente según lo que pudieron verificar los vecinos al escuchar las detonaciones del arma de fuego que se encuentra no muy lejos de la comisaría tercera específicamente jurisdicción en donde había ocurrido el hecho salieron a verificar la persona cuando en el momento el sujeto continuó o hultió en este caso a bordo del bicicleta la cual llegaron hasta rumbo desconocidos aprovechando, repito, la falta de luz la oscuridad prácticamente en esa zona como también a esa hora de la tarde-noche en este caso a las 19.45 aproximadamente se tenía una fuerte neblina neblina con lluvia intermitente aquí en la capital de Bambay pero igual la policía lo está buscando hablaron ya con la víctima aparentemente no tienen mayores inconvenientes con nadie según la información y eso es lo que está investigando en este momento si cuál sería el motivo un amedrentamiento por algún caso que ahora abre la policía para investigar excelente y me decías que lograste obtener el testimonio de quién en su comisario David Pereira que es su jefe de la comisaría tercera hablo al respecto escuchamos la propiedad del señor José Máximo Villal el mismo manifesto que se encontraba en el interior de su vivienda compartiendo con su familia y en un momento dado escuchó la detonación de armas de fuego luego salió a verificar y constató que su vivienda fue objeto de los disparos en total según la inspección ocular se han encontrado 19 impactos del presumimiento de proyectiles 3,9 milímetros los cuales fueron por la pared y por el portón gracias a Dios los proyectiles atravesaron el portón metálico pero ninguno fue en la zona en la que estaba la familia el motivo de salto se desconoce porque según el propietario no tiene ningún tipo de problema con nadie es un comerciante es un comerciante que se dedica a la venta de semillas agrícolas el presunto autor es una persona de sexo masculino que se desplazaba a una motocicleta para dama el mismo en el momento tenía casco protector por la cantidad de proyectiles sería una pistola exactamente la vainilla levantada del lugar es caliente de 9 milímetros es caliente de 9 milímetros es caliente de 9 milímetros que se desplazaba